Pues nuestra comida ha sido tradicional en todo el departamento. Fue fundada en 1992 por Pedro Pablo Gordillo Díaz. Y a la bicicleta, el mismo molinillo iba de zaponificando. Un, dos, tres. En la provincia de Iguaté. En la provincia de Iguaté. En la provincia de Iguaté, creo que es. ¡Oh, por Dios! En la provincia de Iguaté, Carupa, Cucunuhá, Lenguasá, Cúquene, Zutata, Usata, Usá, Guachetá, Lenguasá. De las 15 provincias que tiene Cundinamarca, es la provincia de Iguaté. Iguaté está ubicado técnicamente en un valle, entonces pues como tal es el valle de Iguaté. Esto es la región fundidoyacense, ya que estamos cerca también a lo que es la parte de Chiquinquirá y la parte de Boyacá. Yo llevo 54 años en esta tradición que es la comida. Mi madre era una de las empresarias de la comida, que eran cuatro personas de al frente del cuartel, eran las casetas. En una época se cocinaba con leña y carbón de piedra, que llaman. Quien comenzó con la gastronomía uguatense de lo que es la gallina, las sopas, era mi abuela, a ella le decían Lola. Estamos ubicados en el parque Ricaurte, acá hay 18 casetas de comida tradicional uguatense. Sopas, mute de maíz, mute de mazorca, sopa de arroz, de alberja. Y la gallina, eso sí que no valte la gallina. El plato principal de nosotros y el más fuerte es la gallina. Entonces los invitamos para que conozcan, para que disfruten, para que se deleiten la mejor gallina de Uguatec y del mundo, que es la nuestra, la chata. Habemos varias casetas, no solo yo, varias casetas, donde preparamos esta deliciosa comida. Especialmente, pues nuestra comida ha sido tradicional en todo el departamento de Cundinamarca, al exterior. Pero especialmente yo quiero que deleiten mi cocina, como es la chata. No quiero banderas, quiero libertad. No quiero banderas, quiero libertad. Lácteos Villa de Uguaté es una empresa de tradición. Fue fundada en 1992 por Pedro Pablo Gordillo Díaz. Nos encontramos en la Villa de San Diego de Uguaté. Villa de Uguaté se caracteriza por productos de calidad y artesanales. Estamos en la planta de procesamiento de quesos Villa de Uguaté. En esta planta elaboramos queso doble crema, queso campesino, queso criollo, queso costeño, queso pera, siete cueros. Todas las variedades de quesos frescos. Además, también elaboramos arequipe, yogur, cume y otros derivados lácteos. Nuestra línea de postres ofrece variedad, exquisitos sabores y momentos únicos para compartir con las personas que más queremos. Uno de nuestros productos estrella es el chicharrón de cuajadas. Uno de los más aportesidos por nuestro turismo. Que ofrecemos postres de distintos sabores como maravillá, brown y fritos rojos, café. También contamos con uno de nuestros productos estrella. Y la receta de la abuela que no puede faltar es nuestra chúcula artesanal de los siete granos. Y también brindamos dulces de leche. Además de ello, brindamos exquisitos productos de panificación y bizcochería dentro de ello. Nuestras típicas almohabanas como queso cuajada. Nuestra torta de queso, la mantecada. Nos pueden encontrar en el kilómetro 5, vía Ubaté, Chiquinquirá. Pueden encontrarnos a través de las redes sociales por Instagram como Villa de Ubaté. En Facebook, lácteos Villa de Ubaté. Y a través de nuestra página web, www.villadivate.com Tradición Gourmet. Este proyecto de emprendimiento surgió hace más o menos tres años. Entre lo cual, pues, básicamente inicia desde un proyecto social que teníamos en la asociación Azopro Campo. Ubicada en el municipio de Carmen de Carupa. Se dedicó completamente a la producción y comercialización de la quinoa. En compañía y en apoyo de la Universidad de Cundinamarca. Vimos con un gran problema que ellos manejaban o que tenían en su momento. Ellos realizaban todos los procesos de precosecha y desaponificación de la quinoa de manera artesanal. Nosotros fabricamos una máquina desaponificadora. Como tal era una bicicleta que estaba instalada con un tanque tipo molinillo. Por medio de la fuerza que ejercía la bicicleta, el mismo molinillo iba desaponificando. Dentro de los productos que nosotros manejamos se encuentra, por ejemplo, el pan. Por ejemplo, estos son rosquetes. Normalmente a veces la gente los ve y dice, ah, estos son los rosquetes que son de Vélez. Y más o menos vienen más o menos como con esa misma historia, con esa misma línea. Pero nosotros le quisimos dar un nuevo plus con todo lo que es la parte de la quinoa. La gente acá de Ubaté, en el parque principal, tenemos lo que es en la zona turística de Paso, de la vía de Ubaté a Bogotá. Tenemos también por las redes sociales. Ahí pueden encontrar una variedad de los productos, como es el pan resovado, rosquete resovado, la mantecada, alfajores, trufas, las galletas de quinoa. Todo lo que pueden traer en la página de Instagram, Tradición Gourmet Ubaté. Y en la página de Facebook también trae un cúrnel de Ubaté. Un periódico que tuviera, digamos, las características regionales. Como que a la gente no le gustó porque quedó mal tallado y hubo un milagro. Nos convoca a la mayoría de los colegios de Ubaté. Ahorita está tratando de ser de la provincia. Para nos mirar, nos vemos en la programación. Ahorita está tratando de ser de la69. Ahorita está tratando de ser de la misma. Ahorita está tratando de ser adores y se iten. Basta está tratando de ser tan contigo. ¡Gracias!